A la boca, a la boca A la boca No, así no, así le pego atrás Al revés, así me voy a disparar en la cara Ahí, ahí Esto me voy a vengar por todo lo que me haces ¡Hoy la música! ¡Eso! Tomá Tomá ¡Llá! ¿Viste? Estamos muy vengando Tomá Tomá, loca Tomá ¡Ay, Tomá! ¡Ya terminó! ¿Qué terminó? Pero yo no te hice nada Yo no me quité nada ¡Eh! ¡Yo te duelo! ¡Este vato duelo! ¡Te duelo, padre! Me dijo yo te duelo ¿Qué querés? ¿Hacer un duelo? Quiero hacer un duelo ¿Así? ¿Qué querés? ¿Hacer un duelo? No, no, está bien, vamos a hacer un duelo ¡Duelo! Y para esto vamos a necesitar la ayuda de Piolín Y de Lucas Truquini Piolín Lucas Truquini Damas y caballeros, duelo Así que querés un duelo ¿Cómo se llama este elemento? No se va a llamar Roberto, es un globo, ¿exacto? Muy bien ¿Qué es eso de Roberto? Es un globo Ritmo de palmas para inflar a Roberto Digo, el globo ¡Palma! 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 Está bien, empecé a inflar el globo ¡Despíjate! 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 ¡Cinco! ¡Bulak! Un poquito más atrás, por favor A ver Me atacó Por favor, concentrado, mi amigo Un poquito más atrás Ahí está, perfecto Ahí va, a ver Está bien, lo pongo más lejos Muy bien Un globo por acá ¿De qué se trata este duelo? ¿De qué se trata? Ustedes se preguntarán La señorita quiere un duelo Porque ella siente que yo cuando hago el número de látigo Ella sufre Así que ahora vamos a hacer este duelo El que reviente mayor cantidad de globos En el menor tiempo posible Le va a reventar un globo de la mano al otro Lo vamos a hacer Lo único que les vamos a pedir Es que ustedes empiecen a contar hasta tres Cuando digamos ahora Porque si no Llegamos al 2 y ella me hace trampa siempre No, no Si, si yo cuento con ustedes Me desconcentro Me hace trampa Acá va a llegar un cuidado ahora Le voy a pedir un Eso, cuidado No, no, ahí Me quiero Ay, perdón Ay, discúlpeme No, deje sin querer Pensé que era ¿Lista? A la cuenta A la cuenta A la cuenta de 1 2 3 No, pará, pará Así cuenta mi abuela Vamos más fuerte todos juntos Tienen un poquito de onda Vamos, eh A la cuenta de 1 1 2 2 3 El aplauso bien fuerte Para Sosteneme Vamos a hacerlo Ahora voy a inflar en tu mano Y te voy a reventar la mano Y un globazo Digo, no Te voy a reventar el globo Con un cañazo No, digo Te voy a reventar el globo